Hay una propuesta de ley que busca legalizar el aborto a nivel nacional. Propone que niñas desde los 13 años tengan acceso al aborto sin el consentimiento de sus padres o tutores. Esta ley también busca incorporar el aborto como un método anticonceptivo dentro de los programas de educación sexual impartidos a los jóvenes. Esta iniciativa atenta contra el ejercicio de la patria potestad y la tutela, perjudica la vida, la familia y el desarrollo de la infancia. Los mexicanos amamos la vida. El 95% de la sociedad en México creemos en una religión y rechazamos el aborto. Esta iniciativa no nos representa. Senadores, cumplan su compromiso de proteger la vida y escuchar la voz de los ciudadanos. Por un México sin aborto. México es pro vida.